Me acaban de llamar del hotel porque yo me fui sin pagar anoche Que raterero yo soy, que raterero Buenos días, hoy es un nuevo día, ya acabamos de despertar Ahora me voy a cepillar los dientes Señores, hoy yo me voy de safari Hoy me despido de Faki Cepillarme rápido para visitar a mi amiga Y luego tener que irnos a la ciudad Porque estamos a una hora y pico de distancia Hoy va a ser un día demasiado fuerte en plan Tenemos muchas cosas por hacer, vamos a viajar a la ciudad Entonces no sé cómo va a ser, si hay delincuencia No sé nada la verdad Esperemos ver qué va a pasar ¿Estás cansado? No, no estoy cansado ¿Estás cansado? Él se ve cansado porque duró hasta las 3 de la mañana bailando aquí Que había fiesta, ahora voy a desayunar Yo le dije a mi amiga que yo no estaba solo Que yo estaba con mi amigo, con Faki Y ella me dijo que vaya solo donde ella Porque que vaya solo, que no lo lleve a él Y yo me chocó un poco porque Conchale, si yo lo voy a llevar es porque se puede En plan, no es alguien peligroso ni nada Y ella me dijo así, pero yo lo entiendo Porque al final, al principio todo el mundo dudó De si él era guay Yo no, la verdad Yo siempre supe que él era alguien Que valía la pena estar Pero ella está en un hotel de lujo No lo conoce Entonces a lo mejor por eso es No todo el mundo es como yo Que es tan confianzudo Que deja que las personas desconocidas se acerquen Dejan contacto como muy Que se hacen vulnerables Ante las otras personas Así que yo entiendo a mi amiga Lo que pasa es que a mí me choca un poco Porque ahora yo tengo que dejar a Faki aquí desayunando Mientras yo voy donde mi amiga Pero bueno, no pasa nada Y me voy caminando Pero si encuentro algún motor o alguien que me lleve Pues me voy con él Porque son como dos minutos en coche Y como quince minutos caminando Y acabo de parar a un negrito Para que me lleve Donde mi amiga ¿Puedo ir con ti? Hasta que mi amigo Es como un minuto Es como un minuto ¿Ok? Ya, ya, con... No, es justo aquí Es un minuto ¿Ok? ¿Puedo ir con ti? Ya Señor, me voy con él ¡Hola! ¡Mambo! 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 Señores, por estar grabando Me perdí Y ahora no veo el hotel Así que me estamos devolviendo otra vez Acabamos de llegar, señores Este es el hotel de mi amiga ¿Qué es tu nombre? Fajil Fajil Muchas gracias, Fajil Gracias, señor Ok ¡Mambo! 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 Vamos a ver cómo le va ¡Mambo! 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 Señores, ya llegó el desayuno Hoy vamos a comer omelette Pero una miniatura fuerte Esto no me gustan las cosas Las cosas de los ricos No me agradan Porque mira qué chinde Mira qué chinde huevo ¡Mira qué guarrada! ¡Mira qué guarrada! Ey, pero esto está guapo El panorama Está increíble Es Ricardo Claudia Fue con ella Ella fue la que me habló de Sanzíbar A ella es que le debemos El que estemos desde el lado del mundo Yo no tenía ni idea de que era esto Así que En compensación Me invitó a su pequeño hogar House tour House tour de una villa privada en Sanzíbar Mira Nos estamos yendo de la habitación ya Ahora vamos camino al aeropuerto Vamos llegando tarde Este lugar me encantó Estamos de camino Al aeropuerto En un driver privado Aquí Mira Faki Señora, acabamos de llegar al banco Y vamos a recoger dinero Para comprarle el celular a Faki ¿Vale? Exacto Me acaban de llamar del hotel Porque yo me fui sin pagar anoche 44 mil 44 mil chelines Que eso equivale a como 15 dólares Me fui sin pagar el hotel La cena de anoche ¿Tú puedes ver eso? Qué ratrero yo soy, eh Qué ratrero ¿Tú puedes creerlo? Madre mía Pero bueno Le enviamos el dinero con el taxista Estamos de camino A comprarle el teléfono a Faki Faki decía que necesitaba un teléfono Para estudiar Y para poder comunicarse Así que vamos a ir ahora A una tienda Ellos van a negociar Yo solamente voy a aportar el dinero Que ustedes me han enviado Así que Ok Vale Cuando vea a la policía Tengo que grabar para abajo Un momento Que llegó la policía Es un maravilloso día, ¿ok? Cuando obtengo un nuevo teléfono Y Yo agradezco A mis amigos Y a mis otros seguidores En el sitio Que me ayudaron A obtener un nuevo teléfono Y a otros Así que Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a comprarle el teléfono Yo estoy tan emocionado Y feliz Estoy súper emocionado Por ellos Míralo Ellos están hablando Van a hacer los negocios Ellos Oh mira Mira una tienda de teléfonos Le vamos a comprar un teléfono a Faki Estoy tan emocionado O sea Faki ha sido una bendición para mí Y vamos a hacer una bendición para él Mambo ¿Quién está eligiendo su propio teléfono? Él nunca imaginó que la vida le iba a cambiar así Mira Él está negociando ¿Para qué ha elegido dos? $200 No hay manera que él puede conseguir un precio mejor Sí Porque no es él quien está pagando Es mis seguidores Pero ellos son los que están pagando Ellos van a enviarme el dinero Ahora Entonces Hay 500 personas Dando $1 $1 $1 Para que él pueda comprar un teléfono ¿Quién quiere el teléfono? ¿Cuánto cuánto ha dicho? Estamos negociando señor Muy bien Estamos pagando el celular Su último día con su teléfono Este es su último día con su teléfono I mean, now you're gonna be chatting Now you're gonna be talking to people Now you're gonna do video call When I go home We're gonna talk And we're gonna help you as well Mira a Faki con su móvil So happy today Mira a Faki Tiene el nuevo teléfono No creo que donde estamos Porque cuando vamos a comprar un nuevo teléfono ¿Sí? Un nuevo teléfono So I'm so happy Ya no va a usar su maquito Ahora va a tener un teléfono Que va a poder hablar Aquí no atracan Ridículos Aquí no atracan Aquí no estamos en República Dominicana Aquí no atracan Yeah, yeah, yeah I'm so happy with Fred Thank you Thank you everyone Thank you everyone Wow Tiene el nuevo teléfono No me lo puedo creer Jajaja En 30 minutos Si no llego al aeropuerto Voy a perder el vuelo Ahora me voy a despedir de Faki No pude venir conmigo al safari Voy a tratar de pasar delante Porque no llego al vuelo Lo voy a perder So bye bye Faki Take care Oh my God Ya no vamos de viaje señores Mira el ruido que hace Mi madre Mira el avión Y aquí yo siento como que el viaje es un poquito como salvaje Lo cual me encanta porque siento como adrenalina Acabamos de aterrizar en Arucha Mira aquí mi amigo Me voy a ir con él para la casa Mira Bienvenidos a Arucha Guau Me encanta como es este avión Porque yo siento como que estoy Como que Como que sea un bus Aquí en la calle Muy tranquilo Muy relajado Es increíble Aquí tenemos a Raymond Ya Raymond no se me va a despegar Ya yo me le voy a pegar a Raymond Como una potalita Señores estamos en el taxi Que compartimos Oye la música Oye la música Estamos averiguando donde que me quedo Porque estamos como perdidos Pero no me gusta este barro Se ve un barrio como muy deteriorado No me sentiría muy seguro aquí Este será mi nuevo hogar Guau Es tan hermoso Es hermoso Me gusta Guau Es tan hermoso